La comunicación con María de los Ángeles Agnón. ¿Qué tal, senadora? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, bueno, decía yo qué privilegio tener a esa Cristina, a esa enorme líder del pueblo, como quedó demostrado ayer, tenerla ahí de compañera y de líder de la Cámara, ¿no? Sí, la verdad es que realmente uno se siente afortunado, en mi caso me siento afortunada de poder formar parte del Senado que hoy preside nuestra vicepresidenta. Y la verdad que lo de ayer fue realmente, yo lo decía mientras la escuchaba en un tuit, que fue una clase magistral, que debiera ser la clase inicial de las primeras materias de derecho para entender y comprender cómo funciona el Poder Judicial en la República Argentina, ¿no? Siempre del lado de los poderosos, siempre del lado del poder económico, siempre en contra de las mayorías populares y utilizado, ¿no? Utilizado por esos sectores, por los sectores más concentrados de la economía como un dique de contención de las decisiones que se toman en materia política. Cuando no pueden gobernar a través de los votos, porque los ciudadanos y las ciudadanas deciden un modelo distinto, lo hacen a través de la justicia. Obturan el funcionamiento del gobierno, impiden a través de cautelares, etc., que lleven adelante medidas importantes. Y por otro lado, por supuesto, le dan una cobertura, una impunidad absoluta a los que saquean el país. La verdad que en ese sentido fue una semana muy cargada de política, tanto en el discurso de Alberto, en la sesión inaugural de la Asamblea Legislativa, como en este alegato que hizo Cristina ante el tribunal que la está juzgando, ¿no? Y qué bueno que la política tome la primacía en este tipo de situaciones y de coyuntura, ¿no, senadora? Sí, es la única herramienta que tenemos los pueblos, ¿no? Los pueblos no tenemos la fuerza ni la correlación de fuerzas que tiene el poder económico más concentrado, ni los medios hegemónicos, pero sí tenemos la política como herramienta, la soberanía popular, la expresión de las grandes mayorías. A mí me parece que es allí donde nosotros tenemos que comprender, finalmente, donde reside la posibilidad de transformar, ¿no? De generar redistribución de la riqueza, de generar un país con desarrollo, con arraigo, con oportunidades, con empleo para todas y para todos. Es la política la que va a garantizar esto. No hay otra manera de hacerlo que no sea a través de la política. Y entiendo que nuestro gobierno, como bien decís vos, se tradujo primero en la apertura de sesiones, en el discurso de Alberto, y ayer, en lo que Cristina planteaba frente a la Cámara, en esta vergonzosa causa de dólar futuro, me parece que allí es donde se ha vuelto a plantear la política, a poner la centralidad en la política. Cuando la política es la que tiene la centralidad, el pueblo ahí tiene más oportunidades de poder tener más conquistas, ¿no? Sí, es así, totalmente. Y te quería llevar hacia algo que habló también, ¿no? El otro día, Alberto, en la apertura de sesiones, y que tengo entendido que vos propusiste una creación, ¿no? De una comisión bicameral para el seguimiento y el control de la licitación de la hidrovía. Alberto ya venía, ya desde el año pasado, venía sosteniendo que no se iban a prorrogar las concesiones, el otro día habló sobre esto, digo, por ahí explicarle al oyente bien qué es la hidrovía y por qué es tan importante. Bueno, primero plantear que nosotros estamos tratando, si bien por supuesto utilizamos el término cuando tenemos que hacer algún tipo de mención, o en el caso de la creación de la comisión bicameral, hidrovía, pero que es mucho más amplio lo que está en debate, lo que está en juego, que es el sistema de navegación troncal. Hidrovía es un concepto que ni siquiera figura en el diccionario de la Real Academia Española. Es un concepto acuñado en el marco de un tratado, un tratado de transporte, ¿no? Pero nosotros preferimos hablar de sistema troncal de navegación, porque en nuestra historia se funda la disputa de los ríos interiores y de la navegación de los ríos interiores. Yo lo decía la otra vez en el Senado, fundando justamente una audiencia pública, que también pedimos que eso salió por unanimidad y esperamos que podamos hacerla pronto para escuchar a todos los actores del sistema de navegación en la Argentina. Decía que la vuelta de obligados es una de las expresiones, ¿no?, de las grandes disputas que se han dado en torno a la navegación de los ríos. Y, por supuesto, la salida de la República Argentina hacia el mar constituye una posición geopolítica muy importante. Por eso creo que frente a... que en el mes de abril vence la concesión del dragado y del balizamiento, esto también hay que decirlo, el Estado se ve frente a una oportunidad enorme. En primer lugar, debemos garantizar, como ya se viene haciendo, de hecho se ha firmado un convenio con los compañeros trabajadores y trabajadoras, de garantizar los puestos de trabajo de todos los sectores ligados, directa o indirectamente, al sistema de navegación. Ustedes, fíjense que por el Paraná salen el 75% de las exportaciones de la República Argentina. Y entran también las importaciones, es decir, que es la autopista del comercio exterior de la República Argentina. Y allí está todo en juego, no solamente el comercio exterior, sino también los controles que el Estado debe realizar a través de sus organismos, a FID, WIF, digo, me parece que lo que ocurrió con Vicentín y cuando se comienza a desnudar la triangulación de soja para evadir impuestos en la República Argentina, es decir, cometer delitos federales, hablando también de la justicia, ¿no? Y de cómo la justicia federal, pese a que mucho hoy escuchaba algunas editoriales de algunos periodistas diciendo lo que nos importa es la justicia ordinaria. Bueno, hay que decirles que la justicia federal es la que atiende los delitos de contrabando, de evasión, de narcotráfico, de trata de personas, y eso tiene una economía no registrada realmente monstruosa, ¿no? Entonces, eso influye directamente en los recursos que el Estado tiene para derivar a salud, educación, vivienda, apalancamiento del crédito para el desarrollo de empleo decente, etcétera. Así que por todas estas razones es que solicité la creación de nave cameral, de seguimiento y funcionamiento del sistema de navegación troncal y de la hidrovía, en el entendimiento que el Poder Legislativo tiene que ejercer ese contralor y también tiene que, por supuesto, garantizar no solamente la transparencia en caso de que se concesione nuevamente, tal como lo ha anunciado el Ministro, lo que es el dragado y el bailizamiento, pero sin renunciar al control y sin renunciar al resto de las tareas, obras estratégicas de desarrollo, de equilibrio territorial que necesita la República Argentina, no solamente las provincias litoraleñas, porque la verdad es que ese desarrollo es un desarrollo que se tiene que dar en toda la República Argentina y no solo en las provincias que tenemos la fortuna de tener al río Paraná como parte de las aguas que bañen nuestras costas, ¿no? Buenísimo, senadora. Vamos a seguir de cerca entonces la tarea de la Comisión de ese río Paraná, como bien dice Mempo Yardineri, le llaman la hidrovía cuando es nada más ni nada menos que la disfruta por ese viejo y hermoso río Paraná. Bueno, senadora Sagnuna, hasta la próxima. Gracias, ¿eh? Un abrazo muy grande.